Muy buenas a todos, les habla Chris810 Y le vamos a levantar las cejas, todo listo Y nos dará la nueva misión que le decimos que vamos a Bonta Y nos dará la misión de esto parece el sur Que es la que estaremos haciendo ahora Nos dará una bolsa repleta que no sabemos de qué Pero tendremos que encontrar a Ario en Bonta Que ya cambiaré a donde lo encontraré Que tendremos que ir a la taberna Que iremos a la taberna Febux Book si es que no me equivoco Así que aquí ya estamos en menos 27, menos 56 en Bonta Así que vamos a entrar ya a la taberna para encontrar a Ario Que es el que teníamos que haber encontrado Cuando entremos se nos actualizará la misión Esto parece el sur Que veremos aquí que tendremos que ver a Río Que no era Ario, era Río Y le damos a hablar con él Como vamos a ver aquí es un Anutrof que está como de espaldas Le invitamos a una cerveza Y tendremos que comprarle una cerveza ahí al cantinero de la taberna de Febux Book Una cerveza de Febux Book le compramos ahí, cuesta dos camas Y le volvemos a hablar a Río Le damos a hablar ahí, te invito a una cerveza Le damos a soltar la cerveza de Febux Book delante de él Defenderse del ataque Y nos entrará a una pelea contra 12 monstruos nuevamente de sombra Que como pueden ver aquí Me pongo el escudo nuevo que salió de Moon Que está bastante bien O sea, está muy bien hecho O sea, es bastante bonito Y nada, ya pelear contra estos dos monstruos Que no pegan mucho tampoco O sea, son iguales que los que peleamos anteriormente Así que no hay mucho problema Y nada, yo ya los mataba ya rápidamente O sea, con dos absorciones y una espada O sea, les quito alrededor de 1500 o 1600 por ahí Entonces ya el turno 4 ya estaba casi muerto uno Que se había hecho invisible Entonces ahora lo mato Y al otro como no sabía dónde estaba Había mucho margen de error Aprovecho de curarme con la sana obvia Así que ya Ahora lo voy a dejar en baja vida O no, ahora lo mato Porque le pego una espada crítica Así que ya cuando terminemos el combate Volveremos a hablarle a Ryo Que es el anutrof que está ahí de espalda Y le daremos a... Está cerido Necesito que me haga una pala encantada Voy a desenterrar unos totems Y le damos a mirar la bolsa llena Le damos a conseguir los componentes A la única opción que hay nuevamente Y nos actualizará la misión Esto parece el sur Que la veremos aquí Que tenemos que hacer ahora Tendremos que conseguir unos artículos Que eran 5 piedras de topacio Un tejido de caniglú Un hueso O sea, 15 huesos de sramurai Que son esos de dimensiones Una oleja de pingüindos Y un talón de aquiles de abragidor oscuro Que tenemos que conseguirlos E ir al taller de herreros Que como vamos a ver aquí Ya los tenemos Estamos en el taller de herreros En menos 28, menos 55 Y ya entraremos a hablar con Ryo Que me confundo porque pienso que es Ario Entonces entraremos ahí al taller de herreros Y nos estará esperando ahí el anutrof Que ha dado la cara Y ahí le damos ahí a hablar Le damos que tenemos los ingredientes Nos quitará todos los ingredientes Y nos actualizará la misión Y vamos a darle a la única opción que hay Y hay que pedir que nos alejemos Y le damos a tomar la pala encantada Que nos servirá después Y le damos a la única opción Y de nuevo nos agreden unos monstruos De la dimensión de sombra Pero no hay problema porque No pegan mucho tampoco Esta vez son 3 Pero no me hacen mucho problema Así que ya con el sacro voy a matarlos Voy a pegar absorciones y cosas por el estilo Para ya matarlos rápidamente Y seguir actualizando la misión Que los otros dos como sabrán Se hacen invisibles Este no O sea viene cuerpo a cuerpo contra mí Así que aprovecho de matarlo Mientras los demás se hacen invisibles Así que lo malo es que este quita PM Así que hay que tener cuidado Pero ya lo mato Ya no hay problema Porque ya al otro Ya también lo dejo en 1300 de vida Así que ya estaré por matarlos Vamos a ver aquí que ya Al otro lo pido invisible Y ya con una espada Otomai ya lo puedo matar Así que ya queda el último Que se hace invisible Pero no hay problema Yo lo trataba de encontrar aquí Como pueden ver con llamillas Pero como no pude Invoqué una sana obvia Y ya me empiezo a curar con ella Para que no me bajen mucho Así que ya le pego una espada Otomai 772 Y ahora en este turno ya lo mato Así que ya cuando termine el combate Hablaremos con la pulguita Que es una pulguita que está aquí Que de un momento a otro aparece la pulga Que tenemos que ir a verla Porque yo siempre corroboro la misión Para no equivocarme en nada Y le damos a hablar a la pulguita Que tiene el signo de interrogación Y le damos a la primera opción Que dice ir tras la pulguita Que nos dirá unas posiciones Que tendremos que seguirla Como pueden ver aquí Ahí que nos actualiza la misión Vamos a ver ahí Que hay que seguir a la pulguita Como dije anteriormente Vamos a ver el mapa Que nos dice que tenemos que ir a tal posición Es al lado derecho del zap de Bonta Así que me tomo la pos y me recuerdo Que la tengo guardada en el zap de Bonta Y iremos a Menos 31 Como a menos 56 Que es al lado derecho Como dije recién Y le damos a la pulguita Le damos a hablar Y le damos a la primera opción Que hay que seguirla Así que nos dará otra posición Que tenemos que ir Que son Tres posiciones Hacia arriba Y una hacia la izquierda De al lado del zap de Bonta O Pueden ser tres posiciones Hacia arriba del mismo zap Que es casi lo mismo O sea en realidad es lo mismo Entonces ya estamos a un mapa de llegar Vamos a subir el mapa que nos Que nos falta Y llegamos ahí donde la pulguita La encontramos de nuevo Con el signo de interrogación Le damos a hablar Y le damos a volver A seguir a la pulguita Que es la primera opción Y Nos dice que tenemos que seguirla Lo que falta Que es como para terminar la ciudad O sea al final de la ciudad Entonces Creo que ahí son Tres o cuatro mapas a la izquierda Hay dos hacia arriba O tres hacia arriba No lo recuerdo Entonces Ya vamos a llegar ahí Donde nos indica Que nos encontraremos Con la pulguita Pero con alguien más Como vamos a ver aquí Que nos encontramos Con Joris Hurgen O Joris si Joris Hurgen Que le damos Los saludamos Le damos a las únicas opciones Que hay Y le damos a gracias Por tu ayuda Y nos actualizará La misión Esto parece el sur Que veremos Que tenemos que hacer Ahora en adelante Que nos dice Que tenemos que enseñarle A Miriana la pala La pala Del clan tierra Del clan terra Que nos hizo Ario Si es que no me equivoco Que vamos a verla aquí Si es que no me equivoco Vamos a ver la pala Que nos hizo Que nos servirá En lo que viene De las misiones Así que vamos a Ya ir a ver a Miriana A menos 6, menos 3 Para mostrarle la pala Que es Lo que hay que hacer En esta parte De la misión Así que entramos A su casa Le vamos a hablar A la A la brujita Le vamos a hablar A la única opción Que hay Le damos nuevamente A la única opción Me llevaré la marca Y me iré hacia el sur Entonces nos actualiza La misión Y nos da Una marca de Miriana Que es bastante rara Es como una moneda No se algo parecido Entonces le damos A la misión Hay que encontrar El altar del sur El cual ya encontraremos Que iremos a buscar Está en la parte De Drago Cerdo En 1,34 Cerca de la mazmorra Del Drago Cerdo Nos encontraremos Con una sadida Que como vamos a ver aquí Es Peach Que hay que obtener Su bendición Como había que obtener La bendición De Beatty antes Pero creo que ahora No hay que No hay que hacer Más morras Lo único que hay que hacer Es hablar con Peach Que es la sadida Que muestra ahí Le damos a la única opción Que hay Y nuevamente A la única opción Le decimos Que nos perdone Y le damos A postrarse Hacia el Totem del sur Que Ya conseguimos Su bendición Pero hay que ir a Hay que desenterrar El totem del sur Que está Dos mapas A la izquierda De donde estamos Así que vamos a ir Rápidamente A desenterrar El totem Hay que recordar Que hay que ponerse La pala Si es que no te ponen La pala No servirá de nada Así que Ya llegamos al mapa Que nos indica Y estas especies De hojas Que están ahí Enterradas Le vamos a dar Click ahí Obviamente Hay que tener puesta La pala Como dije anteriormente Y se nos actualizará La misión Perderemos la bendición De Peach Y la de Meriana Las dos monedas Que teníamos anteriormente Y conseguiremos El totem del sur Y también nos actualizará La misión Que hay que Volver a ver a Meriana Así que ya iremos A ver a la brujita Nuevamente A menos 6 Coma menos 3 Como vamos a ver aquí Ya llegamos A la casa de la bruja Y le vamos a dar A hablar Vamos a ver Que nos dice Este es el totem del sur Le vamos a dar a eso Y ya nos cumple la misión Esto parece el sur Así que vamos a seguir Actualizando lo que nos queda Vamos a dar A las únicas opciones Que hay Para ver Que más nos da Vamos a ver Que vamos a la cuna de alma Y nos da la nueva misión Que se llama La bruja mala del este Que tiene relación Con el totem del este Que hay que conseguir Todos los totem Y tendremos que ir A la cuna de alma Aproximadamente A menos 54 Como a menos 76 En la zona De los piratas Donde tendremos que Usando la pala Si es que no me equivoco Tendremos que ir Ahí donde puedo mostrar yo Que es como una esquina Entonces Veremos que hay Una especie de barril Enterrado Y creo que con la pala puesta Tendremos que darle click Y cuando le demos click Nos actualizará la misión Que recién nos dio Meriana Y tendremos que ver Al espectro de Badmorba Que eso nos aparecerá Cuando le demos click Al barril Le damos a hablar con él Le damos a la única opción Que hay Le damos nuevamente A la única opción Y le daremos A la segunda Que dice Tengo que desenterrar El totem del este Le damos a la primera opción Ahora Y a la única Que queda Así que Tienen que seguir mis pasos Porque si es que no lo hacen Podrían Podrían llevarlos A otro lado Creo que si es que no me equivoco Y nos dará la misión De matar O sea Un personaje De cada uno O sea Matar siete personajes De cada uno Como pueden ver Ahí Un Jarpirata O sea Siete Jarpiratas Siete Piratalayas Y cosas por el estilo Entonces cuando ya Los matemos a todos Como pueden ver aquí Le damos a hablar nuevamente A él Y nos dará la marca De Badmorba Que es lo mismo Que nos entregó Meriana Pero de Badmorba Entonces Nos actualizará la misión Que veremos Que tenemos que hacer ahora Tenemos que encontrar El altar del este Que si es que no me equivoco Está en Pandala Si es que no me equivoco Vamos a ver aquí Que si Está donde está Viti Que me había olvidado Todavía no veíamos lo de Viti Llegamos recién a Viti Donde está 34, menos 34 Y llegamos donde está Este zorrito Viti Que estamos viendo En que parte del mapa Nos encontramos Estamos en la zona Entre comillas Nueva de Pandala Y le damos a hablar Con el zorro este Con el Firefox Lo saludamos Le decimos hola Le damos a la única opción Que hay Que necesitamos la bendición De Viti Le damos a escuchar más Volveré con la victoria Y nos mandará Como vamos a ver aquí Nos actualiza O sea nos da Una misión Que se llama La bendición de Viti Que hay que obtenerla Para continuar Con la misión De la bruja mala del este Y tendremos que Ir a tres más moras Que son la de Pequi Pequi Tinril Pérfido Y más Morsanguiño Real Si es que no me equivoco Y pasarla con ídolos Específicos Y un puntaje Arriba de 80 Si es que no me equivoco Así que ya estamos En Pequi Tendremos que pasarla Esta si es que no me equivoco Con Nekineko Si es que no me equivoco Con el ídolo Que se llama Nekineko Así que ya vamos a ir A la última sala De esta mazmorra Que ya estamos terminando Y ya estamos Con Dany Espadas Y está también Con su ocra Que se llama Daniel Felipe Un gran saludo para él Porque me ha ayudado En estas mazmorras Que si no fuera por él No las hubiera podido hacer Aunque nos falta ya Seguir con las otras mazmorras Que como pueden ver Aquí estamos con el Nekineko Que nos pedía Así que ya voy a matar Al Pequi Que ya vamos a terminar La primera misión Y lo raro es que muere Locra O sea no entendí Por qué murió Locra Pero es así Entonces cuando termine La pelea Ya han matado Al Pequi Con puntaje 80 Más Y obviamente con el Nekineko Nos actualizará la misión La bendición de Viti Que solamente es para que Pasen las demás mazmorras Que nos falta Team Real Pérfido Y Morsagüino Real Para ya Seguir actualizando Esta misión Así que ya Vamos a ir a la siguiente Que es Vamos a Morsagüino Real En menos 64 Como menos 55 Para entrar ya A esta mazmorra Y pasarla Estamos también con Dany Espadas Que me ayudó en las tres Si es que no me equivoco Así que ya vamos a entrar Y ya vamos a A llegar a la última A la última sala Que estamos contra El Morsagüino Ya está en baja vida Porque ya Al Yopuka Le viene ira Así que ya Lo matará Sin ningún problema Como vamos a ver Aquí ya le toca Al Yopuka Que le carga ira Y espada del destino Que tiene los 12 PA Así que vamos a ver Que le va a pegar La ira Vamos a ver aquí Al Yopuka Le pega una ira De 3000 y algo O sea el Okra Lo gosteó Y todo el cuento Así que pegó bastante bien Y ya Ya lo matará Si es que no me equivoco Le pega una espada Yopuka De 798 Y ya va a morir El Morsagüino Y el otro Pingüindo Es que dan 4 de vida Y con una intimidación Ya lo mata Así que falta que El Sram y Misacro O sea mi Sram y Misacro Maten al Chamangüino Si es que no me equivoco Así se llama Para ya terminar La mazmorra Que nos actualice nuevamente La misión De la bendición De Viti Que nos faltaría Solamente la mazmorra De Tenril Pérfido Como vamos a ver aquí Me actualiza la misión Terminamos la mazmorra Ya de Morsagüino Con el Con el Que No me acuerdo Que ídolo era Que es con Dinamo Pero no recuerdo Con que Con que Ídolo era Era la de Morsagüino Así que Ya estamos terminando Tenril Como pueden ver Tenril es con Dinamo Mayor y un score Más de 90 O de 80 No lo recuerdo Pero ya matamos A los Tinriles Que son los 4 Hay que tener cuidado Porque cuando tienen PM Te pueden matar Porque te dan Menos 2000 A la debilidad Y ya nos actualiza La misión La bendición de Viti Que me habían dicho Que con el Con el kit No se actualizaba Porque con el kit Me subió La El El score A más de 90 Entonces me decían Que no servía Pero igual se actualizó Así que no hay problema Y volvemos a ver Al discípulo de Viti Que Que ya nos Cumplirá la misión Si es que no me equivoco Volvemos a 34 Como a menos 34 Hablamos con el zorrito Este El Firefox Y le damos A la única opción Que hay Y nos cumplirá La misión La bendición de Viti Y ya Tendremos que seguirle Hablando al 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 Firefox Y nos actualizará La misión La bruja mala del este Que Para recordarles Que esta aún no termina O sea Ahora hay que desenterrar El totem del este Que como pueden ver Está en O sea La zona que está A la derecha de Astro O sea Al este de Astro En esa costa Que hay por ahí Tendremos que desenterrar El totem ahí Como vamos a ver aquí Ya vamos a ir Donde está El totem Está en 12 Coma menos 16 Y ya tendremos Y ya tendremos que Ponernos la palita Que nos creó El El anutrof Ario O río No me acuerdo Nos equiparemos La palita Tendremos que Equiparla Que esta no se puede Destruir ni nada O sea Ligada a la cuenta Y tendremos que Pinchar en esa especie De roca que hay ahí Para ya desenterrar El totem del este Como pueden ver aquí Conseguimos el totem del este Y perdemos la bendición De Viti Y la marca De Badmorba Y nos actualizará La misión La bruja del este Que tendremos que Ir a ver A Meriana Para ya terminar Esta misión Si es que no me equivoco Así que vamos a ir Donde la bruja Menos 6 Como menos 3 Que les recomiendo Si es que tienen Prisma Usenlo Porque yo no tengo Prisma ahí Así que tengo que Llegarme todas las carreras Para llegar a La casa de la bruja Así que ya llegamos A la casa de Meriana Vamos a entrar Y le vamos a dar A hablar a la La bruja Para ya terminar La misión Que le daremos a hablar Le damos a Este es el totem del este Y nos cumplirá La misión La bruja mala del este Y ya lo dejaremos Por aquí Hasta O sea dejaremos Dejaremos hasta aquí La guía Que ya O si no quedaría Muy largo el video Que ya nos faltan Alrededor de 4 O 5 misiones Que yo he querido No hacer unos videos Muy largos Para que no les sea Tan pesado Porque he visto Otras guías De otras personas Y hacen videos De 25 minutos Y no es mi No es mi idea O sea yo no quiero Hacer un video muy largo Para que no Sea muy aburrido Para ustedes verla Así que yo creo Que eso vendría siendo No sé si tengo saludos Para este video No lo recuerdo Vamos a ver El famoso blog de notas Si es que tenemos Algún saludo Pendiente Vamos a ver aquí Rápido los saluditos Para ver si es que Tenemos algún saludo Que me falte Vamos a ver rápidamente El blog de notas Y nada Mientras se abre El blog de notas Que está demorando Un poquito Para los que no Para los que no sean De Chile Ayer tembló O sea esta guía Yo la iba a comentar Justo antes de que Se pusiera a temblar O sea en realidad No tembló Fue un terremoto Que fue alrededor De 8.3 grados Richter Entonces O sea yo No Yo la pasé solo En mi casa O sea justo iba a comentar Este mismo video Pero por una cosa Decidí que no Y en un momento Empezó a temblar Entonces dije Uff Que le pasa a esta cosa Y yo pensé Que iba a ser más fuerte Pero no hubo problema O sea para los que Si alguien se llega a preocupar Si es que estoy bien O sea estoy bien No hubo problema Ni en mi casa Y tampoco en mi vecino Así que Estoy bien Y en realidad Todos están bien O sea fue Quedó más catástrofe En otros lugares Entonces esperamos Que no vuelva a temblar Temblar por esas personas Quiero decir Que hay gente Que perdió su casa Y cosas por el estilo Entonces Uy Este blog de notas Aún no se abre O sea ya creo que lo dejaremos Hasta aquí No Ahí abrió Que raro que ahora abrió Y faltan los saludos Para Ingenius Que es un Yopuka Si es que no me equivoco Que me pidió saludos Otro saludo para Ultimatum Y otro saludo para Ignea Soul Que le mando un saludo especial Porque es mi suscriptor Número mil Que llegaremos a este tema Porque ya somos mil suscriptores Muchas gracias a ustedes De verdad muchas gracias Porque ya somos Los mil suscriptores Que tanto quería Ustedes saben que Voy a hacer un especial Pero los especiales Para que sean buenos Tienen que Tienen que demorar Así que Ya les traeré el video Que tengo que terminar Aún la guía De este mismo Dofus Del Dofus turquesa También traeré coliseos Que tengo uno grabado No sé si lo pueda No pueda subir hoy día No creo Pero Eso estaré haciendo Estos días también O sea Trataré de hacer El mejor especial posible Y nada Les quiero desear Un muy feliz 18 de septiembre Para los que son chilenos Y para los que no sean De Chile Tal vez no lo entiendan Pero son las fiestas Patrias en nuestro país El 18 de septiembre Y el 19 Así que Eso vendría siendo señores Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Dejarle me gusta Dejarle mis redes sociales En la descripción Y bueno Señores Adiós